En los estados hermanos de Michoacán y Guerrero Ha muerto mucho valiente agentes y pistoleros Dejando cruces clavadas Allá por el cementerio A causa del contrabando la muerte se hizo leyenda No les importa la vida ni se perdona una ofensa Los santeones son testigos De la terrible violencia Cayeron Pablo Solano y también Santos García Mataron a José Núñez No se sabe quién sería Y también a un comandante Del cuerpo de policía Arribillaron a tiros armando José Panejo Juan ya cobró su venganza Hablándoles por derecho El duelo no ha terminado La traición tiene sin precio Te pusieron de emboscada Al señor Juan Aguilera Lo asesinaron milmente Allá por la madriguera Murió con dos compañeros Sigue aumentando la cuenta Sigue aumentando la cuenta Así termina la historia De todos los pistoleros Es una larga cadena Que mencionar ya no puedo Dejando vuelvas de sangre Y en cada tumba un recuerdo ¡Gracias! 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 Gracias.